En su momento nos contaron que la final de Copa solía ser para el árbitro internacional que se fuera a retirar esa temporada a modo de premio a su carrera, a modo de guiño por parte del Comité Técnico de Árbitros, pero aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que el Real Madrid ha vuelto a una final de Copa después de muchos años, resulta que el criterio ha cambiado. Y llegó Isaac Fouto anoche en la cadena COPE queriendo explicar lo sucedido y lo que ha hecho es, sin darse cuenta, liarla pardísima y dejarnos a todos muy claro que el Comité Técnico de Árbitros sigue podrido y ya no está Negreira al mando, y ya no está Negreira como vicepresidente. Es decir, tenemos problemas todavía en el fútbol español y no se van a solucionar, me temo, hasta dentro de mucho, muchísimo tiempo. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Os debo reconocer que este vídeo que estáis viendo ahora iba a ser el que iba a utilizar, el argumento de este vídeo es el que iba a utilizar para el directo del jueves, o sea, de hoy mismo. Pero sucedió, o sea, salió la noticia esta del debate, que han puesto bajo el foco a cuatro árbitros, cuidado, vamos a ver si anticorrupción dice una cosa, no sé qué tal, o sea, y claro, me cambió, me cambió el paso, tuve que cambiar también el directo, el foco del propio directo, pero no quería dejar pasar este tema, el de Isaac Fouto, el de la cadena Cope, el de la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, enfocado evidentemente en el tema árbitral. Como os he dicho en la entrada, ya lo sabéis, cuando estalló todo el caso Negreira, hubo un capítulo en el que se dijo, o se confirmó, que el Barcelona, no sé si ya, ya no me acuerdo si fue en 2017 o 2016, el año es lo de menos. El Barcelona supo antes que nadie, o antes que su rival sobre todo, quién iba a ser el árbitro de la final de la Copa del Rey, un árbitro que luego de hecho favoreció al Barcelona en esa final de la Copa del Rey contra el Árabes. Los mamporreros de turno, los Juan Fesanz del Chiringuito o Isaac Fouto de la cadena Cope, acabaron por explicar que, bueno, que a ver, que no era tan escandaloso, que había una norma no escrita que decía que el árbitro que se fuese a retirar esa temporada, árbitro internacional, pues a modo de guiño, pues recibía la final de la Copa como premio, ¿no? Bueno, pues fantástico, esa era la explicación que no se creyó absolutamente nadie, pero que bueno, al final le servía para ganar tiempo. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid vuelve a una final de la Copa del Rey, esta temporada se juega el sábado a las 10 de la noche en la cartuja contra Osasuna, y el árbitro es Sánchez Martínez, que salvo que le dé un viejazo de aquí a dos meses, no se va a retirar del arbitraje. Obviamente, a los mamporreros del estamento arbitral, a los Juan Fesanz y Isaac Fouto y compañía, se les pregunta, oye, ¿pero vosotros no decíais que aquí el árbitro de la final de la Copa iba a ser uno que se retirase como, por ejemplo, Mateo Laoz? Es decir, cuando se supo que se iban a cepillar a Mateo Laoz, todos dábamos por hecho que, si Isaac Fouto y compañía estaban en lo cierto, pues Mateo Laoz iba a pitar la final de la Copa del Rey, que no era evidentemente el colegiado favorito por todos, porque a mí Mateo Laoz me parece un árbitro que ha perdido el rumbo, eso es así, pero bueno, se supone que era seguir con el modus operandi que se ha llevado a cabo en los últimos años en el fútbol español. Pues se ha visto que no, se pone a Sánchez Martínez y anoche en la COPE le preguntan a Melchor Ruiz, el periodista que cubre la información diaria del Real Madrid junto con Arantxa Rodríguez, ahí en el partidazo de COPE, en tiempo de juego tal, que cómo ha sentado el tema del arbitraje en el Real Madrid, que cómo ha sentado la designación arbitral. Dice Melchor Ruiz cuando le preguntan que no tiene buenos recuerdos en el Real Madrid de los árbitros designados para la final de la Copa del Rey, porque recordemos que no tiene buenos recuerdos de Sánchez Martínez y tampoco buenos recuerdos del colegiado que se va a encargar del VAR, que creo que es Jaime El Atre. Es entonces cuando ya salta Isaac Fouto. Isaac Fouto, ya sabemos, manporrero oficial de los árbitros, el hombre que cada vez que dice una cosa sabe de dónde viene, o sea, la información la saca de donde la saca, directamente o del comité técnico de árbitros o del colegiado de turno o de Medina Cantalejo o de quien sea, pero bebe de buenas fuentes en ese sentido. Quiso explicar un poquito el tema de los árbitros, se le fue calentando la boca y acabó diciendo lo que seguramente no quería decir y que nos ayuda a descubrir, como si no lo supiéramos ya, que esto es un bochorno de proporciones incalculables. Dice Isaac Fouto, Mateo Laot no pita la final de la Copa del Rey porque el CTA considera que está a un nivel muy bajo y en un estado lamentable desde que volvió del Mundial de Qatar. La designación de la final de Copa es decisión directa de Medina Cantalejo. En ese momento interrumpe Paco González y dice, el entorno de Mateo dice que Rubiales le ofreció ser presidente del CTA y desde que rechazó eso, y lo deja ahí, no sigue la frase, no sé por qué no la ha querido terminar, o sea, no le cortaron para ir a publicidad ni nada por el estilo, simplemente Paco González lo dejó ahí, pero ahí tenéis la explicación de Isaac Fouto realmente preocupante, realmente preocupante. Ahora os cuento lo que dijo justo después, que es propio de un chaval absolutamente desequilibrado a nivel mental, pero de locos. O sea, este hombre te está diciendo, primero que la designación arbitral de la final de la Copa depende única y exclusivamente, o directamente, como lo queráis ver, de Medina Cantalejo, el del Rolex, el del reloj este muy caro, que es hijo de árbitro, nieto de árbitro, y que casi llora. Ese es el que, según cuenta Isaac Fouto, ha puesto a Sánchez Martínez en vez de a Mateo Laoz en la final de Copa. Pero te dice Isaac Fouto, lo que piensan en el CTA, lo que se habla en el CTA, recordemos que Isaac Fouto bebe de buenas fuentes, cuidado, es que Mateo Laoz está muy mal de nivel, está pésimo, desde que volvió del Mundial de Qatar. Mateo Laoz vuelve del Mundial de Qatar a finales del mes de diciembre. Venga, te pongo que empieza a arbitrar otra vez en enero. Han pasado cuatro meses desde que Mateo Laoz vuelve del Mundial de Qatar. Ha estado cuatro meses arbitrando en España desde ese momento. Y entonces, a mí, me vienen a la cabeza, me vienen a la cabeza, dos cuestiones. La primera, ¿cómo es posible que Isaac Fouto se entere ahora de que Mateo Laoz estaba teniendo un nivel pésimo según el CTA? ¿Qué pasa, que no te lo habían dicho antes? O que a lo mejor lo que están haciendo es tirarte, tirarte este, este, este caramelito para que tú lo sueltes por ahí y para ganar un poquito de tiempo. Porque yo entiendo que si el estamento arbitral, o si el comité técnico de árbitros tiene alguna queja sobre un árbitro en concreto, Isaac Fouto lo sabría. Y ya lo habría comentado en la cadena COPE. Esa es la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza. Y la segunda pregunta que a mí se me viene a la cabeza es si este hombre estaba tan mal, si su trabajo estaba siendo tan malo, si su arbitraje estaba siendo tan pésimo, ¿por qué ha seguido arbitrando? ¿Por qué no le han metido en la nevera? Es decir, cuando un jugador de fútbol está atravesando una mala, malísima racha, o no da pie con bola, o está a un nivel físico lamentable, llega un momento en el que el entrenador, salvo que sea un entrenador incompetente, lo sienta en el banquillo. Ya sea uno, dos, tres partidos los que estrellan, pero lo sienta en el banquillo. Si el entrenador de turno cosecha malos resultados, no levanta al equipo, se va hacia abajo en la clasificación, queda fuera de ciertas competiciones, el club lo despide. Evidentemente, porque tú no puedes mantener en la élite a profesionales que estén a un nivel pésimo. No puedes, porque junto a ellos hay un organigrama que depende en mucha parte o en buena parte del trabajo de estos citados anteriormente. Entonces, ¿por qué Mateo Laoz sí? Repito, esto es según lo que cuenta Isaac Fouto. Yo no me lo creo, ahora os explico por qué. Según lo que cuenta Isaac Fouto, Mateo Laoz, pésimo no sé qué, desde que volvió al Mundial de Qatar, ¿por qué ha seguido arbitrando? ¿Por qué nadie en la federación, en el Comité Técnico de Árbitros, en la Liga, coge, descuelga el teléfono, monta ahí una especie de reunión y dice, oye, este árbitro está muy, muy, muy mal y puede perjudicar la imagen de la Liga y tal, hay que meterle la nevera un par de semanitas, tres, que descanse la cabeza o que se recupere físicamente, lo que sea, y ya luego volvemos a hablar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no te has enterado hasta ahora de lo mal que estaba Mateo Laoz? Porque, repito, no es que te hayan dicho está mal desde el mes de marzo. Oye, mira, es que hemos notado que Mateo Laoz desde el mes de marzo ha bajado su nivel y no le queremos dar la final de copa porque, claro, el último mes y medio de Mateo Laoz ha sido muy malo y la final de copa es un partido muy, muy, muy importante como para tal. No, no, es que lleva mal según Isaac Fauto, repito, desde enero, que ya ha llovido, ¿eh? Desde enero, yo no me lo creo, yo no me lo creo. Digamos que Isaac Fauto está haciendo lo que yo muchas veces digo que hace la prensa catalana, es al dictado. A él le dicen lo que tiene que decir aunque sea mentira y él, que tiene menos personalidad que una bolsa de canónigos, cojilo, dice. O sea, sabiendo que lo que está diciendo es una gilipoller descomunal, lo suelta igualmente porque no tiene personalidad, porque no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Evidentemente, si tú tienes un mínimo de personalidad, un mínimo de raciocinio y una capacidad de reflexión mínima, mínima, tú te tienes que dar cuenta de que lo que estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza porque estás diciendo, estás reconociendo según lo que te cuentan, repito, que hay un árbitro al que están manteniendo ahí durante cinco meses estando a un pésimo nivel y también estás dando a entender que tú no sabías que estaba lo de Mateo la voz encima de la mesa hasta casi antes de ayer. No se lo cree absolutamente nadie. Y luego, como os digo, llegó Isaac Fauto y se puso a meterse con youtubers, con los tuiteros, tal, porque, poco menos que es una organización, porque a mí solo me van a callar, si me matan, una cosa de locos, se piensa en Isaac Fauto, como decía en la COPE, que estamos organizados. Dice, sé quién está detrás de todo esto. Joder, pues dilo porque a mí me encantaría saberlo. Yo, por ejemplo, en este canal hablo por mí mismo. De momento, no he hablado con nadie y no he comentado con nadie, oye, qué línea editorial voy a seguir en mi propio canal. Porque este canal, fíjate lo que te digo en esa foto, de este canal comen tres personas, que son la heredera y sus padres. Tres personas comen de este canal. Hasta donde yo sé, no come Iñaki, no come Richard Viz, no come Ramón del Valdemón, no come Chío Blanco, no come Miguel Serrano, tal, o sea, de organización, nada. Lo que pasa es que al señorito Isaac Fauto, al mamporrero, al desequilibrado de Isaac Fauto, lo que le molesta es que haya tantas voces diciendo lo mismo. Él se lo toma como una organización cuando la realidad es que cuando tantas voces piensan lo mismo, al mejor el que está equivocado es el que se ha quedado solo. Y tú, Isaac Fauto, aparte de ser un maleducado y un grosero, te has quedado solo en tus teorías de mierda porque eres el mamporrero oficial del Comité Técnico de Árbitros junto con Juan Fesant y la verdad es que a los dos ya no os cree nadie. No os cree nadie. Y el último ejemplo, repito, lo tenemos en la tertulia de ayer en la cadena COPE o en el partidazo de COPE que tú sueltas todo esto sin darte cuenta de que te estás metiendo en un lío de tres pares. ¿Por qué? Porque te han contado esa versión, tú no es que ni la contrastes ni la contrastes, es que la has soltado según te han venido y ¿quién ha quedado mal? Tú. Porque a estas alturas de la vida que el Comité Técnico de Árbitros nos miente ya lo sabemos. Que el fútbol español está podrido ya lo sabemos. Que las designaciones no tienen ni pies ni cabeza ya lo sabemos. Pero lo que no sabíamos es que tú eras capaz de mentir a la gente a la cara sabiendo evidentemente que lo que estás contando no va hacia ninguna parte y es un poquito extraño. Pero bueno, este es Isaac Fauto, la cadena COPE le tiene en nómina allá la cadena COPE con lo que haga. Yo mientras sigo con lo mío y ¿sabes qué es Isaac Fauto? Que lo celebro. ¿Por qué? Porque soy independiente. Me debo a mí mismo y a mis suscriptores, obviamente. Pero no tengo una línea editorial y si la tuvieras, la línea editorial que a mí me da la real gana. Tú sabes lo feliz y lo tranquilo que estoy yo teniendo independencia. Cobraré mucho menos dinero que tú. Muchísimo menos dinero que tú. No daré exclusivas, no daré noticias, no me llamará Medina Cantalejo, no me llamará el otro, pero puedo sentarme aquí mañana y decir lo que me dé la real gana. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes sentarte mañana en la cadena COPE y decir lo que quieras? ¿Puedes? Ya te respondo yo. No. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.